¿Qué es la Diputación de Córdoba? Hay que resaltarlo, porque tiene mucho que ver esa iniciativa, esa demanda, esa lucha constante de los diferentes colectivos LGTBI, pues pone en marcha una serie de políticas transversales coordinadas por esta Delegación de Igualdad y crea en abril de 2017 una mesa de trabajo para la elaboración, coordinación y seguimiento y evaluación del primer plan transversal contra la homofobia, la bifobia y la transphobia. La mesa está integrada por representantes de todos los grupos políticos presentes en Diputación, representantes de los diferentes colectivos de ámbito local y provincial, y representantes de los municipios y de personas afectadas a nivel individual. Es decir, no excluimos a nadie. Se reúnen periódicamente para proponer líneas de trabajo y actuaciones para conseguir efectivamente esa igualdad real entre todas las personas y cambiar la visión social hacia el colectivo LGTBI en relación con estas prácticas del ENABLE. La primera tarea que se abordó fue un estudio de campo que hiciera posible determinar cuáles eran esas principales líneas de actuación centradas en la visibilización del colectivo, la visibilización de la visibilización de la realidad en definitiva y, sobre todo, también la sensibilización sobre la diversidad afectivo-sexual y la formación sobre orientación sexual e identidad de género, conceptos que, desgraciadamente, no se tienen todavía claros en nuestra sociedad y, de paso, dar respuesta así a las reivindicaciones de todos esos colectivos que estaban trabajando en la provincia. Paralelamente, se inicia el proceso de creación del primer plan transversal contra la homofobia, la LGTBI-fobia en general y la empresa contratada para la realización de este plan transversal, que ya tiene el primer encargo sobre la fase de diagnóstico, ha sido la empresa Imagina Bienestar, implicando a todas las delegaciones de la Diputación de Córdoba, de modo que, efectivamente, puedan salir actuaciones en todos los ámbitos de trabajo de esta institución provincial, se puedan desarrollar estrategias para la lucha contra la LGTBI-fobia y contra la discriminación por razón de orientación sexual y de identidad de género. Concretamente, hoy queremos presentar dos campañas, dos campañas muy dinámicas, muy al alcance de todo el mundo, muy dirigidas a esa formación sensibilización-visibilización, que son, en concreto, nos vamos al pueblo, que sabemos de diversidad y estoy rara, que están dirigidas ambas a informar sobre los términos en esta materia y la significación real que tienen. Nos vamos al pueblo, que sabemos de diversidad. La sexóloga del Hospital Universitario Reina Sofía, Carmen Jurado Luque, recorre varios pueblos de la provincia, en concreto Alcaracejo, Pozo Blanco y Bujalance, haciendo entrevistas aleatorias a los viandantes para conocer qué saben de diversidad y aclarar de forma sencilla algunos conceptos. Son doce capítulos, de entre dos y cinco minutos cada uno. Y en Estoy rara también se trata de aclarar conceptos fundamentales a través del humor, básicamente. Se encarga, se parte del humor de La rara, un dúo cómico integrado por Ángela Conde, que me acompaña aquí a mi derecha, y por Paloma Jiménez, que alcanzaron un gran éxito con su primer Es que es Estoy rara, que tienen un número de visionados, se podría decir, viral en las redes sociales, y prueba de ello es que La rara tiene más de 30.000 seguidores en Facebook. Estas campañas se van a llevar intensivamente, se van a distribuir intensivamente, como ya he dicho, a través de redes sociales por toda la provincia, y se sumará a la exitosa campaña también Familias Orgullosas para su difusión. Así decir y adelantar que queremos y estamos trabajando en ello firmar un pacto con los medios de comunicación para recoger algunas recomendaciones en el tratamiento de esta diversidad afectivo-sexual, de esta diversidad que existe en nuestro universo, y que efectivamente tengan un tratamiento adecuado de términos, de información, y que contribuyan a esta formación que quiere la Diputación propiciar en todo momento, como una parte previa a ese plan, que sin duda nos dará mejores y mayores herramientas para tratar esta diversidad real que existe hoy en la sociedad y de la que nos sentimos plenamente orgullosos. Dirigir y editar la campaña de Nos vamos al pueblo ha sido muy confortable gracias a la colaboración y cercanía de Carmen Jurado y con la naturalidad de todas las personas que, sin planearlo, han sido partícipes. El objetivo básicamente era adentrarnos en la forma en la que se vive la diversidad y que se conoce de ella en los pueblos de Córdoba. Para sorpresa de muchos, supongo, con esta campaña se puede sentir que para entender y convivir en diversidad, puesto que todas las personas formamos parte de ella, no hace falta tener muchos conocimientos de terminología y etiquetas, pero sí dar visibilidad a todo aquello que sea un referente para la sociedad y sea una fuente de entendimiento para las personas, sobre todo para aquellas que andan perdidas y sienten que hicieron algo mal y que no tienen un espejo donde verse reflejado. En la campaña de Estoy rara, simplemente me limité a dar unas pequeñas diastrices y ejemplos. Las artistas de la campaña son Ángela Conde y Paloma Jiménez, como comprobaréis, ha sido todo un acierto contar con ellas dos y un lujazo y también con Carmen Jurado en la campaña de Nos vamos al pueblo. Solamente explicaros, para los que no nos conozcáis, nosotras somos un dúo cómico y nuestros dos personajes más conocidos son Remedios y Angustias, son dos señoras andaluzas que hablan de cosas de la vida y que están agarradas, digamos, a no ser felices, al sufrir, ¿no? Y entonces jugamos como un mundo al revés donde lo malo es bueno y lo bueno es malo, más o menos. Entonces, partiendo un poco de esa base y con toda la información que nos ha dado Berto, que ha sido maravilloso trabajar con él, pues hemos hecho cinco vídeos donde se habla de la diversidad sexual, de diferentes casos, intersexualidad, transexualidad, LGBTfobia, bueno, ya lo veréis. No buscaban una persona que dirigiese la entrevista ajena a la sexología, querían un discurso y una respuesta y alguien que tuviese un discurso basado en conocimiento y no en demagogias como el actual, es que estamos en pleno apogeo, ¿no? Son entrevistas en los pueblos para visibilizar el tema de la diversidad en ellos. Fuimos a varios pueblos, Alcalacejo, Pozo Blanco y Bujalance y, bueno, no había un guión porque te encontrabas a la gente por el camino y, bueno, fue sorprendente la gran participación y cómo, bueno, las realidades a veces no son como se venden y la diversidad, pues, como ha dicho Berto, nos compete a todos, a todas y se me permite a todes.